Al rendir su cuarto informe de gobierno ante una mayoría panista que no dudó en reprochar cada una de sus fallas, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz llamó al Congreso local a trabajar unidos por el bienestar de la sociedad. Tras entregar el documento que incluye cada una de sus actividades durante los últimos 12 meses, el mandatario estatal pidió al legislativo trabajar en un ambiente de colaboración. Señoras y señores diputados, les propongo construir todos los días un ambiente de colaboración en donde el diálogo y el acuerdo sean la base para beneficiar a nuestro Estado. Les propongo que aportemos nuestro talento para buscar afinidades y conciliar nuestras diferencias sin menoscabo de nuestros principios y convicciones. Todo ello es absolutamente necesario en una sociedad como la nuestra en la que construyen intereses legítimos que deben ser, desde mi punto de vista, conciliados. El Congreso del Estado es la institución por excelencia de nuestro régimen democrático que recoge esta diversidad, en la que se dirimen las diferencias y se parlamenta para tratar de armonizar los puntos de vista, deseablemente haciéndolo y en ese momento haciendo a un lado la desconfianza y convenir en las decisiones. En el seno de este honorable Congreso del Estado se manifiestan en libertad y democracia las diferencias ideológicas, las corrientes y las opiniones. Cada una posee su propia forma de interpretar el quehacer público y también a cada una la respeto, pero al final la gente espera que nos unamos por el compromiso con las legítimas causas de los Nuevo Leoneses. El informe que hoy presento lo someto al escrutinio de todos ustedes, confiado en que el análisis que harán de su contenido contribuirá a enriquecer la reflexión sobre lo que debemos hacer para satisfacer las aspiraciones de los nuevo leoneses. Reitero aquí el absoluto respeto de mi gobierno a las tareas de nuestros legisladores. La independencia de los tres poderes es indispensable para que nuestro sistema político opere los equilibrios y los contrapesos y para que el poder se ejerza en función de los intereses y aspiraciones de la gente. Nuevo León Unido ha sido el lema de mi gobierno. La valía de este lema ha sido confirmada una y otra vez. Los mejores frutos los hemos cosechado cuando hemos actuado juntos para un mismo fin. La experiencia del Pacto por México nos confirma que el diálogo, los acuerdos, la unidad pueden conducir a decisiones de gran trascendencia y de beneficio para la ciudadanía. Pero cuando por el contrario impera la desconfianza provocada por intereses particulares o partidistas, estas grandes decisiones pueden posponerse a veces por décadas. Nuestra sociedad está cada vez más informada y es más participativa. A todos nos pide cuentas de nuestra actuación. Nos exige que nuestras agendas tengan como base sus demandas. Yo así la recogí en el Plan Estatal de Desarrollo y en el informe que hoy presento doy cuenta de lo realizado en estos 12 meses. Mi gobierno reconoce la invaluable aportación que la sociedad en muchas de las tareas expuestas ha hecho en este informe. El Ejecutivo a mi cargo hará todo lo que esté a mi alcance para trabajar con el Congreso del Estado a favor de la gente, respetando en todo momento su autonomía. Finalmente, les agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes y les reitero que el Ejecutivo a mi cargo está a la disposición de esta soberanía para atender sus observaciones al cuarto informe del Gobierno y para brindar las explicaciones adicionales que se consideren necesarias. Por su atención, muchas gracias.